Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de Fren Villegas, Marinos, Discos, Ángeles y más. Bueno, hoy vamos a ir a ver un Monster Tank, Acuario Jumbo, Megatanque, bueno, tiene muchos nombres. Un acuario de mil litros de puros peces, marino, que ya hemos visto algunas veces, es de nuestro amigo Guadalupe Infante. Él está en León, Guanajuato, y la verdad es que este acuario es impresionante. Todos estos acuarios de puros peces son de llamar la atención, a mí me gustan mucho, porque tienen una gran variedad de colores, de movimiento. Los corales estos artificiales están muy bonitos, la verdad es que están bien hechos. Si quieren saber dónde los hizo, pues pregunten por aquí, por los comentarios, y Guadalupe seguro con gusto nos dirá de dónde los mandó a hacer. Pero sí están bastante bien hechos, y pues la atracción principal obviamente son los peces. Hay muchísimos peces, hay muchísimas cosas que ver, y vamos a dejar que Guadalupe nos platique la actualización de este gran acuario. La última edición es Ángel Blue Face, que le mandó Lázaro, que mandamos desde acá de México, y que está sin ningún problema. Está bien bonito el Blue Face. Y también las damiselas que mandamos también azules. Vamos a ver qué nos platica Guadalupe. Que tal doctor, compañeros acuaristas, les traigo aquí la actualización del acuario de mil litros, solo peces. Mostrándole un poquito cómo va, cómo van los peces, los nuevos integrantes. Y mostrándole también un poquito el equipo, que poco se lo he mostrado, pero aquí se lo comparto con todo gusto. La última vez, ahí por medio de Lázaro, adquirimos la Pseudocromis, que anda bien, viene a todo dar. No molesta a nadie, anda para arriba y para abajo. Metimos ocho damiselas azules. Y por el espacio y demás, tampoco tienen agresión, tampoco andan estresadas, peleando unas con otras, cada quien en lo suyo. A lo mejor si estuvieran en un espacio un poquito más reducido, sí, se miraría más agresión. Tienen fama de ser un poquito agresivas, pero pues aquí andan, andan todo bien. Y el principal nuevo integrante, pues es ese Blue Face, que anda también comiendo muy bien. Desde el primer día que llegó, sin problema. Los demás, por el tamaño, pienso yo que lo aceptaron bien, no tuvo agresión. Yo tenía un poquito de miedo con el polvo azul, que es el poquillo más latoso con todos los nuevos integrantes. Pero como está más grande, pues no le hizo caso. Ya anda muy, pero muy bien. No sé si ya le había mostrado ese gobio fuego. Y en la última actualización le comentaba que se me había muerto el ángel reina. Y pude adquirir otro ejemplar, que también está súper, súper bonito. Los azules, son los reyes del acuario, andan para todos lados. Y son los que más comen, están súper gordos. Los canijos sí son bien, bien glotones. Los gallacitos, también, fueron los primeros que ingresaron a este tanque, ya tiene dos años y, súper, súper bien. En la parte de arriba, le voy a mostrar un poco. Tengo tres, tres lámparas. Son chinas, puesto que no tengo demanda de iluminación en corales. Y, pues, esas me sirven perfectamente para eliminar estos canijos. Sin problema. Como tengo dos generadores de olas de cada lado. Este... Unas son... QP16 y la otra QP9. Entonces, aquí arriba tengo sus controladores. Y solo... Solo les pongo en modo controladores. Y solo... Solo les pongo en modo alimentación, acá que les voy a dar de comer, para que se baje un poco la... La corriente. Y puedan comer a gusto. Y el alimento... No se vaya luego, luego... A esconder entre la arena y las rocas. Ahí tengo sus controladores. Y allí tengo una pila de repuesto. De lo que hace tiempo hablaban en el canal. De... De que cuando se va la luz, esa pila me ha ayudado bastante. Solamente... Solamente tiene conectado ese generador. Y cuando se va la luz, pues, me está... Me está moviendo la superficie. Y me está oxigenando. Sí me dura bastante. Dura... Según en la ficha técnica, debe de durar 24 horas. Pero, bueno... Nunca se ha ido la luz tanto tiempo. Se va un par de horas y sí, está funcionando perfectamente el generador de horas. Por aquí arriba es todo lo que tengo. Le muestro el zoom. Aquí abajo en el zoom. Tengo la caída. Un par de calcetines. De 8 pulgadas. Nunca se me saturan. Nunca se me han saturado. Pues, es que están muy grandes. Y... Pues, intento lavarlos. Por lo menos una vez por semana. Por ahí abajo no se alcanza a ver. Pero tengo algo de roca. Tengo una cama profunda de arena. Y aquí arriba tengo pura alga chayeto. Y un mandé. Metí varios tallos. Pero solamente ese se logró dar. Y ya ha florecido. Ya está bien grande. Solamente era una cañita cuando lo metí. El skimmer. Bubble Magos. Curve 9. Está trabajando de lujo. Y eso que lo acabo de limpiar hace unos días. Pura roca igual. Y tengo un... Filtro de UV de 50 watts. La lamparita esta. Yo le adapté esos... Esos led. Le adapté esos led para que quedaran ahí sobre la chayeta y el mangle. Y hasta ahorita todo bien. Su calentador. Bomba de subida. Coral box. Coral box. Coral box. Y es todo lo que tengo en filtración. Es todo lo que tengo. Se ha mantenido... Pues muy estable. Se ha mantenido muy estable el tanque. Como le comento ya tiene más de dos años. Y hasta ahorita todo... Todo bien. No lo piensan que... Que les voy a dar de comer y se empiezan a juntar todos. La verdad si me gustó... Ahora que Lázaro me mandó estos peces y esas... Danicelas azules. Le da un poquito más de volumen al... Al tanque. Se ve como más lleno. Y hasta ahorita todo con éxito. Espero les guste, Doc. De ahí... A los compañeros... Que aceptan... Críticas constructivas. Y aquí seguimos en el hobby. Saludos para todos. Excelente. Este acuario está increíble. Cada vez está mejor. Y la verdad es que... Gracias por compartirlo, Guadalupe. Es un placer que podamos tenerlo en el canal. Este acuario. Y sea parte de los que veamos continuamente en el canal. La verdad es que... Sí quedó muy bien. Con todas las tamicelas azules. Se ve mucho movimiento. Mucho azul, ¿no? Otro cambio de color totalmente. El Blue Face pues está increíble. La verdad es que sí está muy bien. Ese pez desde que lo mandamos era... Un tiro seguro. Porque ese estaba muy bien el pez. Lo acuaretenó. Y lo metió ya al acuario principal. Si les gustó. Denle click a la campanita. Inscríbanse al canal. Y nos vemos en un próximo video. De Efraín Villegas. Marinos. Discos. Ángeles. Y más. También ahí está el Ángel Emperador. Cambiando de juvenil a adulto. Cada vez se ve más bonito. Y va a ser ahora ya pronto un adulto. Y lo increíble son los cirujanos, ¿no? Ese Powder Blue ya tiene rato ahí. Esos son difíciles de tener. Pero en este acuario se está dando sin mayor problema. Compártanos sus acuarios. Mándenos sus videos. Compártanos sus dudas. Y nos vemos pronto. Bye, bye. Bye. Bye.